Colegas, muy buenos días. Damos inicio a nuestro Conespeja 2015, en esta primera etapa de lo que corresponde a la Sala 1, Agricultura y Medio Ambiente. Hoy día, en nuestra primera ponencia, va a estar participando el ingeniero Luis Mariatek y Rosales. Él es Magíster en Ciencias del Mar, Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 30 años laburando en el IMARPE, 20 publicaciones científicos nacionales sobre el calamar gigante y es un especialista en los estudios del calamar gigante desde 1998. Invitamos al Doctor Ingeniero Sip Luis Mariatek y Rosales para la disertación de su ponencia Evaluación del Calamar Gigante o POTA, docilicus gigas, en el área del dominio marítimo nacional en el extremo de la zona sur. Antes, quisiera informarle, ingeniero Luis, dispone usted de 20 minutos y 10 minutos para preguntas. Adelante. Vamos a presentar unos resultados sobre la evaluación del calamar gigante en el área del dominio marítimo nacional del extremo de la zona sur. Algunos datos preliminares con respecto al recurso. El calamar gigante es el segundo recurso en importancia para el país después de la anchoveta. contribuye a la seguridad alimentaria, tanto que se ha mencionado hoy día en la mañana, y también a la generación de recursos económicos por las exportaciones y generación de empleo. El calamar gigante, nosotros tenemos dos periodos de abundancia del recurso. Este primer periodo, entre el 91 y 95, y el segundo periodo. En el primer periodo, predominaron las embarcaciones calamareras extranjeras, tanto japonesas como coreanas, llegando a un máximo de captura de 200.000 toneladas, un poquito más. En el segundo periodo, predominaron ya la flota artesanal nacional, con capturas máximas en total que llegaron a 558.000 toneladas en el año 2008. Esta flota extranjera trabajó solamente hasta el 2011. Los tres últimos años, la flota artesanal calamarera, principalmente que trabaja en el norte, en Paita y en Matarán y la zona sur, Arequipa, ha capturado el calamar gigante y en el 2014 ha tenido un máximo de 506.000 toneladas. Preliminarmente, en el 2015, hasta junio, tenemos una captura de 300.000 toneladas aproximadamente. El trabajo que se hizo fue en el área del dominio marítimo nacional en el extremo de la zona sur. En el 2014, después del fallo de la Haya del 27, el 28 de enero, entran a la zona dos embarcaciones, una embarcación de guerra y otra embarcación de investigación. Para nosotros, como IMARPE, fue muy importante porque nosotros planificamos un crucero los primeros días de febrero del año pasado, del 2014, y llegamos a la zona el día 13 de febrero. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y acá está el estat científico de IMARPE, que tuvimos la oportunidad de ser los primeros en trabajar en esta área recuperada. El área del dominio marítimo nacional en el extremo de la zona sur, ese es el verdadero nombre que lleva el triángulo. Les mencioné el crucero... El crucero de... Me van a disculpar, pero acá el aparatito este es muy sensible y se pasan rápido las figuras. Lo hicimos en el Big O'Laya, en el 2, 4, o sea, febrero y abril, obteniendo esta composición de captura. En este primer crucero nosotros ya reflejábamos la presencia de la pota en un 70% y vizinguérrea. Habían también otros recursos de importancia, pero principalmente la pota y la vizinguérrea. En ese mismo crucero de L'O'Laya, el 14-2-4, la composición de tallas del calamar gigante para un número de muestras de 843 ejemplares analizados estuvo comprendido entre 1 y 20, con una moda de 4 centímetros y una media de 7.7. Esto fue muy importante para nosotros. Luego, la distribución observamos en la misma zona, en el mismo crucero. Observamos la abundancia del calamar gigante. Está medida en valores acústicos. Para la misma área tenemos la captura por unidad de esfuerzo, que es una unidad de medida para observar la abundancia del recurso. Y el Cepo Güell, los valores más altos tenemos aquí frente a Camaná, frente a Tico, se observan a 150 millas y 147 millas de la línea de costa. Luego, el siguiente crucero que se realizó fue en el mismo año, en la misma embarcación, en agosto-octubre. Y aquí sí observamos la presencia de potas en un porcentaje bien bajo. O sea, en este crucero, como en el anterior, el objetivo de ambos cruceros no fue el calamar gigante. Fue recursos pelágicos, que principalmente está dirigido a lo que es Anchoveta, Jurel, Caballa y otros. Lo que sí se observa también en abundancia es la vizinguerra. En ese entonces, en el crucero, observamos Anchoveta. En ese mismo crucero, las tallas de calamar gigante. Este crucero es el que hemos realizado este año, entre enero y febrero, en el Olaya y en el Humboldt. Si ustedes observan esta figura, el Olaya cubrió esta zona del norte, y nosotros en el Humboldt hemos cubierto estas tres zonas. Un área próxima al área de la operación de las embarcaciones artesanales pesqueras de la zona de Arequipa. Luego el triángulo, que son los resultados que voy a ir presentando. Y luego esta zona, entre las 150 millas y 270 millas, para observar aquí las embarcaciones calamareras extranjeras que están piscando fuera de las 200 millas. El objetivo de este crucero fue específico para el calamar gigante. La publicación, el informe ejecutivo de este crucero, lo pueden encontrar en la página web de Limargo. El objetivo... El objetivo de este crucero fue determinar el estado biológico pesquero del calamar gigante en sus áreas de mayor concentración. Aquí observamos la composición por especies de la captura con rey de arrastre pelágica. Y observamos los porcentajes. Pota 38%, salpa 32% y vicingerria 22%. Siempre la presencia de ambos recursos. De vicingerria y la pota. Estas son las tallas. Con rey de arrastre, perdón, con arrastre. Y este con a la pinta. En el primer caso, el de choclar es de un centímetro hasta 19. Y en el segundo caso, la pinta, de 26 a 99, 98 centímetros. Con medias de 87 y en el primer caso, 5.4. Estos datos son muy importantes para observar la presencia del recurso en el mar peruano. La incorporación a la pesquería de los juveniles. En el mismo crucero observamos la distribución del recurso en el área que se trabajó. Aquí, el CEPOWE. Este es de la red de arrastre pelágica. Con valores importantes. Aquí, 37 de la coña a 127 millas. Esto es a la pinta. También en el CEPOWE. También se observa en los mismos lugares. Aquí, 127.9. Es kilogramos hora hombre. Es frente a Ojoña, a 160 millas. Y el otro es aquí en... Los estimados de biomasa para esa área... Aquí hemos encontrado 1.083.937 toneladas. Observamos las áreas... Sí, en el triángulo. Las áreas importantes están aquí. 400... En el grado 18 a 18.30. El total de toneladas, 280 mil toneladas, algo así. Y aquí, 429 y 286, ¿no? Este es solamente en el triángulo. Esta mayor abundancia del calamar estuvo asociada a las aguas subtopicales superficiales. Que se presentaron tanto en el sur como en el norte también. Se observaron núcleos importantes de la abundancia de recursos a 150 millas. Frente a moyendo con temperaturas mayores de 24. Y salinidades mayores de 35.4. Este es otro de los recursos de importancia que les estaba mencionando, la vizinguerria. En los tres cruceros mencionados anteriormente, hay una abundancia de la vizinguerria como recurso que alimenta a otras especies. El monito también, pero con concentraciones muy bajas. Hubo presencia en esta zona. Y estas son las paralarvas de calamar gigante. Los cruceros son multipropósitos. Participan generos pesqueros, biólogos pesqueros, oceanógrafos y de otras profesiones. Estas paralarvas son obtenidas a través de la red bongo. Y este es un calamar gigante, pequeño. Que luego se observa al microscopio. Este es los juveniles del calamar gigante. Esto tiene un máximo de un centímetro. Todos estos los pesamos, los medimos, los pesamos. Luego tenemos juveniles y juveniles un poco de mayor tamaño, de 18 o 20 centímetros. Luego acá también los mismos juveniles que estos. Y aquí los adultos, ¿no? Los adultos hasta 99 centímetros que hemos medido, ¿no? Luego, estas fotos son importantes por esta... Lo que ven aquí, estas luces. Y aquí también. Esas son los barcos calamareros. Extranjeros, chinos, coreanos. Que están piscando fuera de la 200 millas. Nosotros aquí estábamos al borde de la 200 millas. Observamos esas embarcaciones que estaban a 4 o 5 millas, más o menos. Bueno, esto es algo del trabajo que se realiza a bordo. Hacemos mediciones, mientras que otros colegas están pesando, otros están colectando. Acá estamos separando esos ejemplares de potas pequeños. Aquí estamos, aquí estamos a la pinta. Y este es el personal científico que participó en este crucero, en el cual me ocupo a mí tener la responsabilidad de ser el jefe de crucero responsable de toda la actividad. Gracias por su atención. Ahí está mi correo para cualquier consulta.